He publicado también una nota y había estado tocando el tema carritos, sonidos, y bueno, por ahí se extendió el concejal Saró Meliusso y habló que también como que lo molestaban hasta las confiterías que están en la costanera. Por eso, lo mejor hablar con él. Saró, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo andamos? Bien, bueno. Ayer hicimos... Hoy tiene que ser un buen día, David. Hoy tiene que ser un buen día, sí. Sí, esta noche. Y anoche pasaron cosas. Pasaron cosas anoche. Yo estaba en un asado, había gente que en vez de comer estaba con el teléfono, apoyaba en la botellita de vino, ¿viste? Como mirando y no sé si disfrutaron el asado de la forma que lo disfruté yo, pero se puso bueno en ese momento. Bueno, hoy puede ser una gran noche, ¿cierto? Bueno, Saró, dejando un poquito el fútbol para aquella gente, creo que van entendiendo más o menos de lo que tocábamos nosotros. Gerardo lo entendió. Sí, totalmente, totalmente. Él lo entendió muy bien y le ha causado una gracia bastante importante, no sé por qué. Entre línea, ¿no? Es, vamos a ver qué pasa hoy, pero bueno. Ahí está, vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, igual hay muchas chances. Yo digo, la verdad que ahora me pusieron con este tema. Claro, es que no es un tema. Me sacan, me sacan, deje. Pero digo, qué lindo cuando vos no tenés mucho para jugar y empezás a rescatar como que los grandes partidos son para poder clasificar a la Copa, ¿no? Si bueno, ya quedaste ahí colgado de la tabla, entonces podés hablar de otra cosa. Pero bueno, la prensa lo lleva para ese lado. Y hoy todo el mundo habla y dice, eh, un partido y clasifica, un partido y clasifica. Nosotros también estamos en un partido, pero de ganar un campeonato, ¿no? Otra cosita. Sí, obvio. Difícil igual hoy, ¿eh? Es difícil. Va a ser un clásico. Un partido difícil. Sí, sí, sí. Bueno, y justo se da uno con el Independiente que pierde y nosotros toca con Racing. Así que bueno, casualidad Avellaneda. Bueno, Saro, a ver, sabemos que sos vecino del lugar. Habrás escuchado algo de lo que he dicho. Yo creo que se le han agarrado con los carritos y el problema de los ruidos molestos y las movidas no tienen que ver con los carritos, sino que es un punto de encuentro que vos que viviste siempre ahí sabés muy bien que no había en carrito y era un lugar de encuentro. Bueno, pero leí la nota y me sorprendió porque decía, bueno, los carritos, el escaparate que está concesionado por la municipalidad y hasta las confiterías, dijiste, como que originaban algún tipo de inconveniente. ¿Cómo es la posición tuya? No, el tema es que yo sí, es cierto, yo vivo acá detrás de espaldas, digamos, a los carritos que están en el segundo estacionamiento, en casi, casi, casi Costanera y Colón. Y, pero eso no hay problema, porque yo lo boté para que vayan ahí también, no hay problema, no son problemas los carros, sino establecer una convivencia entre todos, entre los carritos, entre, no nos olvidemos, bueno, también yo he recibido vecinos acá en mi casa, este, tratando de, de, de que firmemos la, la, la planilla que ellos buscaban, este, adherentes de vecinos para poder llevar al Consejo Liberante, y bueno, se encontraron que, cuando llegaron a mi casa, que bueno, que llegaron al Consejal, y bueno, y ahí pusimos a hablar y discutir un poco, y qué, qué propuestas podríamos tener para poder, digamos, vivir y convivir, este, todos, todos, de la mejor manera. Claro, vos le dijiste ahí, a ver, yo no puedo votar que saquen los carritos porque yo voté de que podían estar los carritos. No, sí, en realidad, ahora les voy a explicar cómo es, el, el tema es que yo, como dijiste vos, ya hace 32, 33 años ya que vivo acá, y me acuerdo que cuando se dice, bueno, prohibamos esto, pero cuando, vos te acordás cuando era, del tema de los boliches en Patagonia, que decía, bueno, pues se llevó un montón de padres, este, diciendo. ¿Con la ley dual de? Claro, tenían que cerrar a una determinada hora. Tres de la mañana era el horario. Claro, y después, ¿qué pasó? Los chicos se fueron todos, me sacaron el retorno ahí. Bueno, ahí te va, ¿nosotros? Sí, pues estoy escuchando yo. Ah, bueno, bajamos un poquito el retorno, ahí está, ahí te lo bajamos. ¿Se escucha mejor? Ahí me estoy escuchando. No, el tema del eco es otra cosa, es otra cosa. Ah, bueno, bueno. No, 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 no somos nosotros, digamos. Si querés te llamamos de vuelta, Saron, no tengo problema, intentamos de nuevo, ¿crees? No, no hay problema. Como antes que uno la remaba, se llamaba dos o tres veces, en alguna va a enganchar bien, decíamos, ¿no? Ah, está bien. Se escucha abajo, dale. Entonces, había, se fueron todos los chicos a Vierma y terminaban a horas tarde, a 7, 8, 9 de la mañana venían. Y no fue bueno eso. Después, bueno, se instaló acá, Rigoletto fue boliche, después Pata Negra también. A eso me refería yo con las confiterías, hasta antes de la pandemia era boliche. Esto también se traduce en que las costaneras a determinadas horas, bueno, picadas, aceleradas, gritos, todo lo que conlleva lo que es, y vos fuiste joven igual que yo y hemos andado por los boliches y, y bueno. La movida nocturna. Todo eso es la movida nocturna, es cierto. Es cierto. Y eso se traduce en todo hasta la calle Colón, pasando el malecón y carreras de auto, de moto, de lo que sea. Bueno, eso hace un tiempo ya no está, pero teníamos, bueno, los vecinos se quejaban ahora porque teníamos la gente del hexágono que licita a la municipalidad y que ponía música muy alta, que le molesta a todo el sector, los chicos que andan en el skate para gastar altas horas de la madrugada con la luz prendida y, bueno, y todo eso son cosas que realmente si te vivís pegado ahí, molestas. Además, lo que vos ya explicaste y explayaste en tu programa sobre los chicos que vienen con autos y levantan el baúl o la quinta puerta o la puerta que sea y tienen unos equipos de audio impresionantes con muchos decibeles y eso lo he escuchado yo también desde mi casa. No me quiero imaginar los que viven más cerca ahí también. O sea que se juntan un montón de cosas. Lo que nosotros tenemos que tener es una convivencia, tratar de decirle a la gente que baje volumen, que hay gente viviendo en ese sector, que hay gente que trabaja, bueno, ir y charlar con todos los carros que si realmente por ahí ponen muchas, que no las pongan tan altas, que no creo que sea ese el problema. Ya todos estos días que hemos empezado a tratar esto en el Consejo, ya el Ejecutivo Municipal ya ha estado trabajando con todos los sectores y ya no se escucha mucho más ruido. Lo que pasa es que ha habido muchos problemas de la nocturnidad con gente que después que los carritos cierran, se reúnen en ese sector y ponen música y gritan. Entonces, bueno, eso es otra cosa también. A veces tenemos los menores que no pueden acudir a ciertos lugares nocturnos y se desparraman por la costanera y si los corren acá se van para el sector del Náutico Piedra Buena. Y así, entonces tenemos que buscar un punto intermedio y decirles que tenemos que todos que convivir y que todos tenemos que ceder algo. Si no, es imposible. Lo que pasa, Saro, es que lo que solicitaron los vecinos es el cierre o que saquen los carritos del lugar, la responsabilidad se la echaron a los carritos que tienen un montón de años, algunos, no todos, hay algunos nuevos porque se han sumado, digamos, obras públicas, se trae de planeamiento. Esto es bueno, charlarlo con vos porque tenés muchos años en la municipalidad y conocés cómo se hace, cómo ustedes se asesoran con planeamiento, cómo determinó dónde van los 21, 22 carritos que tenemos autorizados. Bueno, ha crecido, es cierto que el movimiento está y la verdad que por ahí no es necesario llevarlo a la madrugada, uno cuando anda a la tarde ve la gran cantidad de jóvenes que se juntan, que no se pueden ni caminar por la brea y esto no lo digo mal, digo de la cantidad para que la gente entienda la cantidad que hay, ¿no? Porque está bueno, dice, mira, esto está repleto. La cuestión de lo que vos estás hablando y lo que yo vengo diciendo, creo que coincidimos, pero que le han enfocado mal al tema de difusión, es que faltan controles. Entonces, o sea, si estamos, no, que si el carrito, pero al final no es el carrito, entonces, ¿por qué salieron con que hay que cerrar los carritos? Hay vecinos que entendieron que sacando los carritos se termina la problemática de la pista de skate, ahora se vienen las grandes competencias que arma la municipalidad en la canchita de arena que también duran hasta la madrugada, sea bola y sea fútbol, sea lo que sea, por eso el movimiento está. Las veces que yo pasé por el escaparate he visto show y todo, y la verdad que no. Eso es lo que se trata de limitar, digamos. Bueno, pero se han quejado también hasta de los shows que se hacen en el escenario, ¿me entendés? Entonces digo, bueno, si yo tengo un sábado, un show, que está hasta la medianoche, no tendría que tener problema. Si el show supera una hora permitida, sí, lo voy en comprendiendo. Pero todo eso se controla. De limitar el horario de algún evento que se solicite al Consejo Liberante para hacerte en el escenario los tres ojos. Pero eso no lo tenemos todavía, cuando autorizamos, no le decimos que la reglamentación dice que hay que terminar a tal hora. Eso no lo tenemos, Saro. Sí, nosotros, quiero decirle que cuando se hizo la fiesta del Día del Niño, me acuerdo, bueno, eso se pasó, que estuvo el Grupo Mardán y pasó hasta la torre de la mañana. Claro, por eso digo yo... Y eso se fue de mambo, digamos, porque no está establecido que esté hasta tantas horas de la noche. Y bueno, yo, incomprensible, digo, cómo a ver, si vos lo autorizaste, me imagino que va a haber un control, alguien viene a la una y cuarto, al horario que se dice, che, esto se termina en dos temas más, se termina, sé que te van a complicar. Exactamente, ahora estamos por aprobar un evento para el 18 de diciembre, que termina ahí, es una maratón de una agrupación de patagones, y que termina ahí, y con la entrega de premio y demás, y lo estamos limitando el horario también, porque va a ser, creo que el 18 de diciembre, y termina el evento, y es medio nocturno, porque es una maratón, y termina ahí, bueno, se entregan premio y demás, pero estamos justamente trabajando en eso para limitar el horario. El tema, volviendo al tema de los carros, yo particularmente pienso que no tiene que ser eterno la autorización del espacio público en ese sector. Yo entiendo que tenemos que ubicarlos en algún lugar donde sea atractivo, turísticamente, y que puedan trabajar todos en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recuperar, como bien decías vos, el espacio de estacionamiento. Esto lo hemos hecho porque siempre hubo una necesidad, de acuerdo a la pandemia y demás, que eran los únicos que podían trabajar, que la gente compraba y se iba, el take away, que se llamaba monasai de muchos también, y que después, como pasa en este país, todo se transforma en normalidad. Y bueno, yo soy uno de los convencidos que no puede ser eternamente. Coincido con la política que se estableció en el municipio de Guilmán, con respecto a los carros en la Costalina también, que le costó muchísimo, porque me acuerdo que en la época de Fulkes también se trabajó mucho, y se trató de convencer, y hay que buscar un lugar con servicios, que estén cómodos y demás, que sea un lugar donde la gente pueda disfrutar y ellos puedan trabajar. Y en eso estamos trabajando con obras públicas. Yo soy un convencido que tenemos que recuperar ese espacio, porque tanto vos, yo o cualquiera, tienen derecho de estacionar y quitar el río, la costanera y demás, y en este momento no lo podemos hacer porque no hay lugares. Tenemos el espacio ese de la cancha arena, donde bien dijiste vos, se hacen eventos deportivos, y tenemos todos los carros ahí también. Así que bueno, yo creo que para el año que viene esto ya va a estar solucionado, vamos a sacar alguna ordenanza de reubicación, para recuperar los espacios públicos, nada más. Bien, bueno, a ver, yo hablé con obras públicas, hay que poner mucha plata por el proyecto, y vos decís para el año que viene, me parece que ahora te llaman y dices, Sara, no te apures tanto, hay que mucha plata que poner en el lugar que están diseñando, que es muy bueno, ayer dije, y voy a dejar que lo anuncie quien corresponda, ayer también habló el concejal Juncharu, que estuvo hablando con Juan Carlos Rica, y bueno, se está planificando para un muy buen lugar, ahí van a estar todos conformes, pero hay que poner una plata, hay que poner una plata. Hay que invertir, hay que hacer algo, puede ser que sean en dos etapas, pero en la primera etapa podrán trasladarse, puedan trabajar también, y después completar el proyecto si es más ambicioso que lo... Porque es como todo, vos cuando haces tu casa querías hacer algo, y va, que podríamos hacer tal otra cosa, bueno. Y muchas veces vas por etapas, yo creo que podríamos solucionar, podrían trabajar bien, y si hay que hacer algo más, bueno, se hará sobre la marcha, pero me parece que tenemos que dar una solución en ese sentido, y recuperar espacios que tienen que disfrutar toda la gente, yo entiendo eso. No sé si va a salir así, si serán todos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en el patio de comida y la problemática de la costanera, pero no veo mal la habilitación, por ejemplo, de un carrito que está, o dos que se pueden poner frente al hospital, porque me parece piola que haya un servicio por allá, me parece piola también que haya uno o dos en la plaza Villarino, digamos. No gente que va de punta a punta de Patagones, creo que nos salva un montón el carrito del ruso Fibis que está allá en la punta de Juan de la Piedra. Me parece que no tendría que ser solo un lugar, sí, aquellos lugares que nos generan algún tipo de conflicto, como vos decías, sacarlos y trasladarlos a este otro punto. Eso está bueno, pero no que sea, bueno, obligación, querés poner un carro, tenés que ir a este lugar nada más. Sí, le van a establecer dos o tres lugares, eso es cierto. Por ejemplo, yo el del hospital, ya le hemos propuesto varias veces, y está bien, pero dicen que eres no de baja la luz ahí. Tenemos problemas. Ah, bien, 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 puede ser. Bueno, eso no lo sabía. Bueno, Saro, lo que sí, para más o menos hablar y cerrar el tema, lo voy a cerrar con vos, por lo menos en cuanto a funcionarios y concejales, porque ustedes son los que van a resolver cuál es el espacio público a utilizar, lo han resuelto siempre. Esta temporada, hasta marzo, no va a cambiar nada, todo va a quedar como está, está bien, ¿no? O sea, eso sí. No, 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 esto va a ser igual. Estamos pensando para el invierno que viene. Claro, exactamente. Bueno, y en el invierno trabajar en este nuevo lugar que tiene por lo menos el municipio, si ustedes están de acuerdo. ¿Sabés cuál es el lugar del que estamos hablando? Sí. Sí, hay un sector... No, no, pero no diga, no diga, dejálo que lo hagan. No, no, yo no quiero... Yo quiero, si vos estás de acuerdo, solo quiero preguntarte si te parece que el lugar está bueno. No, a mí me parece que los dos lugares que se están planteando está bueno. ¿Cuál? ¿El otro lugar? No me digas que el otro lugar es el de la estación de trenes. No. No, ah, bueno, no, no, listo. Si me mandan a la estación de trenes, no, 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 no soy más amigo. Esa es la verdad. No, no, no. La gente debe creer que yo tengo un carrito con la defensa de los carritos, ¿no? Bueno, Saro, pero hay que laburarlo y hay que controlar. Si tienen problemas con el audio, manden a los inspectores. Vos estás, sos parte del Poder Ejecutivo, o sea, en definitiva, sos concejal, pero es de tu partido político. Sí, sí, se han hablado. Manden, manden, manden gente. Yo te puedo asegurar que ya se ha hablado con el contratante del hexágono que está frente al muelle, y eso se solucionó. Después, algunos hot se han hablado con el tema de los carros, con el tema de la, digamos, de la música que puede llegar a poner también. Y yo no he escuchado estos días ruidos. Lo que sí ahora, hasta alta hora de la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana, escuchamos el ruido de un bolito que está en Viedma ahí. Ah, enfrente, claro, exacto. Oh, como el viento viene la música, como si se estuviera hasta acá. Y el rebote en el agua, te da el rebote en el agua. Bueno, ¿pero qué crees? ¿Legislar Viedma también? No, no, claro, nos dejamos de lo nuestro, pero no viene de otra provincia. Bueno, Saro, te mando un abrazo. Te agradezco muchísimo lo mejor para esta noche. Bueno, pues, lo que me ha metido, gracias. Una vez a todos. La palabra de Rosario Meliuso, bueno, más o menos hablamos con dos concejales, diferentes partidos políticos, para conocer, y sobre todo, bueno, dar tranquilidad. Se está laburando en un proyecto, pero esto de que no hay que sacar los carros y todo eso, no, no, esto está muy verde, como ya se lo dijimos al comienzo de semana, pero queríamos tenerlo a través de los que, en definitiva, van a estar resolviendo esta nueva posibilidad. Yo le digo, de lo que me contaron, bueno, no creo que seamos nosotros quienes corresponda que lo anunciemos, pero es un muy buen sector, que esa es la avenida Costanera, y yo no sabía que estaba ese sector disponible. Cuando digo que hay que poner mucha plata, ustedes si caminan por la Costanera van a ver que hay un bajo importante, o sea, no puedo mandar los carros a un pozo, cuando me llueve me empiezan a flotar los carros y se me arma la batabla, por eso hay que hacer un relleno, hay que hacer un trabajo, ¿no? Pero está muy bueno. Como un lugar gastronómico como tiene Viedma. Ahora yo, opinión personal, y podemos opinar a través del 2920-48-3304, a mí me parece que es un muy buen servicio, un carrito al ingreso, qué sé yo, por Irigoyen, un lugar donde, digamos, nos ponemos de acuerdo con los vecinos, lo charlamos, porque si no, no es que yo apruebo, o digo, bueno, mandalo todo para allá, y digo, y hablé con el vecino de allá, también está de acuerdo con cómo es la movida, hoy que está todo el mundo protesta, nadie quiere, digamos, todos queremos los servicios, ahora nadie quiere, como la parada del colectivo, ¿se acuerdan hace 10 años cuando se van a mover las paradas de los colectivos? Ah, sí, qué bueno, van a pasar cerca de mi casa, y bueno, y dice, justo la parada está en la esquina de tu casa, no, 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 y se enfrenta a mi casa, no, 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 no sabe lo que aguantar al colectivo, la frenada y todo eso, y que sube, que la gente, y dice, ah, querés el servicio, pero no querés que sea bien frente a tu casa, bueno, entonces, este, es difícil ponerse de acuerdo, yo, cuando veo que ponen un carrito a la salida de una empresa grande, cuando usted va a Bahía, viste que afuera de la petroquímica, y eso hay carritos, bueno, es porque la gente tiene, y dice, sí, listo, como un choripán, algunos que vienen en ruta, para también, lo veo, este, que puede ser, por supuesto, que cada uno que pone un carrito, quiere la mayor venta posible, o sea, quiere tránsito, quiere servicios, bueno, a veces, cuesta un poco, pero, por ahora, tranquilos, vemos que pasa el año que viene, y ojalá, que para ese tiempo, pase por el Consejo Liberante, el nuevo proyecto, del área de planeamiento, de la municipalidad, que el Poder Ejecutivo, pueda hacer la dimensión, y ahí sí, aquellos que están en Avenida Costanera, y en lugares conflictivos, pueden ir a un lugar todos juntos, les puedo asegurar, que va a estar bueno, y van a poder armar cosas en conjunto, así que, bueno, esperen, esperen un poquito. 9 de la mañana, 8 minutos en todo el país, como dijo Pablo recién, sumate a nuestra mañana, a través del 46-2014, o el WhatsApp 2920-4833-04, actualizamos datos del tiempo, a esta hora, 24 grados.